¿Qué pasaría si te digo que todo lo que hemos visto en el manga hasta el capítulo 137 fue totalmente planeado por Eren? Que esta muerte de Seke fue predispuesta por Eren para que su hijo, o bueno, el hijo de historia, herede el poder del titán bestia. Y Eren en realidad se encuentra en paradis con este niño. Y otra vez volverá a activar el retumbar para por fin cumplir sus objetivos. Y en la viñeta final, él estará abrazando a ese niño y le dirá, eres libre. ¿Qué mamada? No, 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 no he consumido nada. De hecho, ni siquiera esta teoría es mía. Me la venían escribiendo en los comentarios, después me la encontré en Facebook y creo que ya vienen haciendo uno que otro video en YouTube hablando de esta teoría. El punto es que no es mía. Y en este video te hablaré sobre si es posible esta teoría o simplemente es una fumada más del fandom. Suscríbete que subo contenido de Shingeki no Kyojin y de muchos animes más. Ándale, que no es difícil. Yo soy Goedi y bienvenido a Anime en Guomen. Bueno, repasemos esta teoría. Mencionaré los puntos positivos que son pocos pero son redundantes y obviamente los puntos en contra. Y ya finalizando el video plantearé con la ayuda de mis suscriptores una teoría un poco loca. Muy loca. Pero que dejará que pensar. Primero, no me vas a negar que la primera vez que escuchaste o leíste de esta teoría te dejó algo pensativo. No creo que la hayas descartado inmediatamente. Hasta pueda que pienses que sí ocurrirá todo lo que mencioné anteriormente. Primero, hablemos de todo lo que hace de esta teoría interesante. Y genera cierta incertidumbre para saber lo que sucederá en siguientes capítulos. El hijo de historia heredará el poder del titán bestia. Lo que más genera incertidumbre actualmente en el fandom de Shingeki no Kyojin es ese niño que está a punto de nacer. Y oh casualidad, sé que acaba de morir. No creo que estas coincidencias sean por gusto. Recuerden que Shingeki no Kyojin siempre te da indicios de que algo sucederá a futuros capítulos. Como ejemplo, el que el titán mandíbula sea capaz de volar. En capítulos anteriores, por el diseño de este titán y por el mismo nombre de Falco, se veía venir que este titán vuele. Lo mismo podría ocurrir con el hijo de historia. El capítulo 137 nos dejó con los indicios de que este niño podría nacer heredando el poder del titán bestia. Repasemos esa regla del poder titánico. Si alguien con el poder de los titanes muere sin transmitir su poder, este automáticamente recaerá en el primer niño que nazca después de su muerte. Esto va para aquellos que no recuerdan de lo que dijo Eren Kruger aquella vez. Donde le transmite información a Grisha Jäger. Así que las probabilidades de que este niño nazca con el poder del titán bestia son altas. Me animo a decir que es de un 90%. Así que sí, por mi parte, yo digo de que este niño nacerá con el poder del titán bestia. Pero... ¿Solamente historia estaría embarazada? Bueno, esta duda la he visto en muchos comentarios. Pero no lo veo como inconveniente si todo fue predispuesto por Eren. Significa que afuera de la isla no queda ninguna mujer embarazada el Diana. A excepción de los que lograron sobrevivir hasta el capítulo 137. Pero está claro que no hay ninguna mujer embarazada fuera de la isla. O por lo menos, yo no lo creo. Ahora bien, la población de Parais es pequeña. Estamos hablando de una isla. Así que sí, podría darse el caso de que ese niño herede el poder del titán bestia. Eren puede ver su futuro. Como ya lo expliqué en este video de acá arriba. Y pueda de que haga otro video ya que este tema sigue en debate. Eren puede ver el futuro. O por lo menos, puede ver su futuro. Para quedar en buenos términos contigo y no me linches en los comentarios. En lo personal, en mi opinión. La opinión de este gordo otaku. Es que sí, Eren puede ver su futuro. Y es un poco cuestionable que una persona que puede ver su futuro termine de esta forma. A menos de que todo lo que hemos visto y veremos sea parte del destino. Y nada, absolutamente nada puede ser cambiado. Y Eren esté destinado a perder. En ese caso, podría ser que Eren pierda definitivamente. Pero tomando este mismo punto. ¿Qué pasaría si Eren estaría destinado a ganar? Como lo dijo Grisha. Eren cumplirá sus objetivos. Eren terminaría ganando. Porque él vio su futuro. En donde de alguna u otra forma se sale con las suyas. El punto es que Eren tiene todavía posibilidades de darle vuelta a este enfrentamiento. Y termine ganando. Todo depende del destino. En lo personal, otra vez, es mi maldita opinión. Me gustaría que Eren haga algo más. Y bueno, ahora pasemos con los puntos en contra de esta teoría. ¿Nadie notó esta unión? Bueno, se dice de que Eren estuvo controlando al titán de ataque con el poder del titán Warhammer. Aquí una inconveniente. Nadie. Absolutamente nadie se dio cuenta de esto. Ningún soldado. Nadie de la alianza. Nadie. ¿Y los colosales que están detrás del titán atacante no pisaron este cordón? A menos de que el cordón esté enterrado en el suelo. Algo que veo poco probable. O pueda que de alguna forma Eren esté controlando al titán atacante mediante el titán fundador. Ya que no conocemos cuáles son todas las habilidades del titán atacante. Y pueda que controlar a los colosales a larga distancia sea una de ellas. Pero otra vez, no lo creo. Y lo diré en el siguiente punto. ¿Dónde está la cabeza de Eren? Esto me lo escribieron muchas personas. Y tienen toda la maldita razón. Lo que desmiente totalmente esta teoría es la ubicación de la cabeza de Eren. Ya que en el capítulo 131 vemos su cabeza, la cual está conectada de alguna forma al titán de ataque. Y un poco de su espina dorsal. Y nada más. Solamente su cabeza. No vemos su cuerpo. Así que es obvio. Esta cabeza está dentro del titán. Y lo que comprueba esto es que esta lucigenia se conectó a la cabeza de Eren momentos antes del retumbar. Y ahora esta misma lucigenia intenta desesperadamente volverse a conectar con esta cabeza. Así que damos por hecho de que la cabeza de Eren se encuentra dentro de la cabeza del titán de ataque. ¿Qué pasó con el eres libre? Si esta teoría se cumple, el eres libre sería una de las frases más hipócritas por parte de Eren. Ya que si este niño hereda el poder del titán bestia, solamente vivirá 13 años debido a la maldición. Que más que maldición, es un desgaste físico. Pero bueno, otra incógnita más de Shingeki no Kyojin. El punto es que este niño no es libre. Y Eren lo estaría condenando a solamente vivir 13 años. A menos que Eren de alguna forma anule los poderes titánicos. Y este niño, pues sí, efectivamente es libre. Ahora bien, pasemos a la teoría loca. Como la gran mayoría de todas las teorías de Shingeki no Kyojin. Después de ver los puntos positivos de esta teoría. Y obviamente los puntos negativos. Con ayuda de mis suscriptores. Si quieres pertenecer a esta familia Animengomen, obviamente suscríbete. Para que a futuro participes de otra teoría. Bueno, planteamos la teoría barra hipótesis más loca de todas. Que podría ser un complemento. O una más de tantas teorías que hay de Shingeki no Kyojin. Pero antes, una fumadita. Ahora sí. Eren está con vida. Su conciencia se encuentra en los caminos. Mientras que su cabeza se encuentra en el titán de ataque. Lo peor está a punto de ocurrir. La alianza detendrá sus objetivos. Pero esto no acaba acá. Eren le dice a Ymir que reconstruya su cuerpo como lo hizo Konseke. Y ahora se encuentra en Paradis. Busca al hijo de historia. Quien acaba de heredar el poder del titán bestia. Y vuelve a activar el retumbar. Pero solamente los colosales avanzan. El titán de ataque quedará inmóvil. Sí, Eren inventará el wifi. Y dirigirá a los colosales. Bueno, no. Ya lo dije anteriormente. Eren con el poder del titán fundador. Podría controlar a los titanes colosales. A larga distancia. El retumbar continúa. La alianza por fin comprende que este será el fin. Mueren los alienos sobrevivientes. Y el resto del mundo. Pero esto todavía no acaba acá. Eren, mediante el poder del titán fundador. Acaba con todos los poderes titánicos. Pero su muerte está a punto de llegar. Y sus últimas palabras serán para este niño. A quien le dice. Eres libre. Y fin. Está de más decir que este video es netamente entretenimiento. Por más que no sea nada gracioso. Pero el punto es que todo lo que dije anteriormente son simplemente teorías. Déjame en los comentarios qué crees tú que ocurra en próximos capítulos. En conclusión. No descarto ninguna teoría en beneficio de Eren. Ya que estos últimos capítulos nos dejaron en claro. De que cualquier cosa puede suceder. Creo que nadie. Absolutamente nadie. Esperaba que Ymir termine ayudando a Armin. O por lo menos. Permitir que Armin y Zeke detengan el retumbar. No de esta forma. Donde varios titanes terminaron ayudando a la alianza. Nadie esperaba que el capítulo 137 sea de esta forma. Con ciertas conveniencias en la trama. Así que lo mismo sería con esta teoría. Que Eren de alguna forma esté en Paradis. Sería totalmente inesperado. Al igual que el capítulo 137. Y otra vez una gran parte del fandom no estará satisfecho. Yo solamente les pido que disfruten de esta obra hasta el último capítulo. Opinen pero con respeto. Y al finalizar la obra según sus gustos. Determinen si Shingeki no Kyojin llenó sus expectativas o no. Pero esperen a que finalice. Y independientemente si te gustó o no te gustó el final. Es innegable que Shingeki no Kyojin es un grandioso manga. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!